Se aleja la onda tropical que provocó inundaciones y tronadas en gran parte del país. Sin embargo, se queda parte de la humedad y una vaguada que promete otras lluvias para este martes. Nuestro compañero Cristian Peralta está con nosotros. Cuéntanos, buenas noches. Gracias. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo. Ustedes vieron ya ese video previo sobre las inundaciones que generaron esas lluvias ocurridas la tarde de este lunes, producto del paso de esta onda tropical que, como vemos, sigue alejándose de nuestra zona de pronóstico, pero también dejó buena nubosidad e incluso tronadas en horas de la tarde, una situación que también ocurrió el pasado viernes. Esta es entonces la segunda onda tropical que nos afecta de manera directa, que trae bastante humedad. Y, por supuesto, hay una vaguada que se ha combinado y es por eso que ocurrieron esas precipitaciones e incluso esa fuerte inestabilidad. Pero, ¿qué está ocurriendo para el día de mañana? Hablemos de ese modelo de lluvias porque todavía se esperan algunas precipitaciones. Hay bastante humedad. Todavía persiste esa vaguada que generará también lluvias en horas de la tarde. Y fíjense que se estará moviendo incluso hacia la zona de fronteriza, producto de que el viento las va a llevar hacia allá. Algo también incluso de lluvias aquí hacia la zona metropolitana para este martes. En cuanto a las tronadas, miren lo que está ocurriendo. Pudiéramos tener algunas tronadas hacia la zona de Monte Plata. Ese es el riesgo de tronadas debido a la inestabilidad en la zona. Tenemos que destacar también que se van hacia la zona fronteriza. Hablamos de Elías Piña, parte de Dajabón, con un amplio riesgo de tronadas para mañana. Así que mucha atención por allá. Vamos a ver lo que ocurre entonces con la tormenta tropical Claudette que, como ustedes saben, estuvo afectando de manera directa. El sur de los Estados Unidos se movió sobre las Carolinas y salió hacia el Atlántico. Volvió a tomar fuerzas todavía sobre Carolina del Norte y avanzando más hacia el nordeste con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros. Pero lamentablemente varias personas han perdido la vida debido a los efectos que dejó la tormenta tropical Claudette a su paso por el sur y también por algunos estados del este de los Estados Unidos. Vamos a terminar hablando de esta gráfica, vemos acá, y consiste en cómo se ha calentado el planeta, pero en este caso la República Dominicana. En el día de hoy, pues se conmemora esto de que muestra tus rayas, así se llama. Y fíjense ustedes cómo desde 1901 hasta 2020, como vemos acá en la parte más roja, se ha estado calentando la República Dominicana en este caso. Y por eso damos paso para hacer conciencia sobre cómo nosotros debemos evitar desde nuestras casas y con cada una de nuestras acciones que nuestro planeta y por supuesto también nuestro país se caliente mucho más. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted como siempre permanezca ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre aquí les tenemos más. Gracias. 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 Gracias.